Oye lo que dice Alejo Con su cachucha bacana Bien como el guacharaquero Con su cachucha bacana Ay men sí, ay men sí Ay men sí, Alejo no Ay men sí, ay men sí Ay men sí, Alejo no Con mi nota pesarada Yo no sé lo que me pasa Con su cachucha bacana Que él vacila a las muchachas Con su cachucha bacana Que él vacila a las muchachas Ay men sí, ay men sí Ay men sí, Alejo no Ay men sí, ay men sí Ay men sí, Alejo no Póngame cuidado en esto Pa' que lo sepa morena Ahora ve que me revuelco Como el cayuco en la arena Ahora ve que me revuelco Como el cayuco en la arena Ay men sí, ay men sí Ay men sí, Alejo no ¡Adiós! 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 Música ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!